Es cirujano vascular, reconocido por sus pares y ganador del Doctor's Choice Award durante los pasados 16 años. Nunca pensó convertirse en decano del recinto de ciencias médicas, mas ahora tendrá el reto y la oportunidad de transformarlo. Los cirujanos tenemos la característica de que somos impacientes. El cirujano quiere que las cosas ocurran con prontitud y le gusta ver el resultado de sus acciones a corto plazo. Yo espero que esa característica me permita, al traducirla a mis labores administrativas, en lograr que se hagan cosas con más celeridad de las que quizás otras personas han estado acostumbradas a que ocurran. Y si logro eso, pues eso in and of itself será un logro. Su visión es formar médicos comprometidos con sus comunidades. Bueno, a mí lo que me gustaría es que esta fuese una escuela que se caracterizara por la diversidad y la inclusión. Yo quisiera que estudiantes de toda la isla de Puerto Rico y de todos los segmentos de la sociedad consideraran que son candidatos para aspirar a estudiar aquí, estudiaran aquí, y luego pudieran regresar a impactar sus comunidades. El recinto ha sido parte de su vida desde pequeño. Sus padres, su madre reumatóloga y su padre ginecólogo daban clases aquí. Yo acompañaba muchas veces a mi papá al hospital. A veces me buscaba a la escuela y yo me tenía que ir al hospital un ratito con él. Y a mí siempre me impresionó que él saludaba a todo el mundo. Él saludaba al conserje, al mensajero, a la secretaria, a las enfermeras. Y parecía, realmente parecía como si fuese el alcalde del pueblo porque conocía a todo el mundo. Y todo el mundo lo conocía a él. Y él siempre me decía que de todo el mundo yo podía aprender algo. Que uno tenía que siempre estar consciente de que todas las personas tenían algo que aportar. Y que todas las personas eran importantes. Que todo el mundo era el hermano de alguien, el padre de alguien, el hijo de alguien. Y por eso era importante tratarlos con respeto y dignidad. Y que si yo escogía seguir sus pasos, convertirme en médico, pues que iba a ser muy importante que yo siempre tuviese eso presente. Está consciente del gran reto que tiene para dirigir el recinto. Bueno, las metas a corto plazo son enderezar un poquito la finanza de la institución para poder atraer facultad y atraer estudiantes talentosos, tanto en las ciencias clínicas como en las ciencias básicas, para poder cumplir con la misión de la Escuela de Medicina, que es docencia, ¿verdad? Entrenar la próxima generación de médicos que van a estar al cuidado de los pacientes en Puerto Rico. Y investigación, porque nosotros tenemos también el deber de aportar al caudal de conocimiento en la medicina. Y para poder lograr esas cosas, pues hace falta dinero. Dinero que ahora está un poco escaso, ¿verdad? Con los problemas que todos conocemos, los leemos a diario en la prensa. Y a largo plazo, pues posicionar la Escuela de Medicina para que sea, ¿verdad? Una de las escuelas de medicina que esté a la vanguardia de la educación y la investigación en los Estados Unidos. Desde Redacción, Mayra Acevedo, Noticias 24-7.